Recordando el ayer, viviendo por vivir, pensando en lo que un hombre sueña hacer. Nunca pensé en el futuro, nadie me advirtió que era oscuro. Ay, cómo ayuda a un corazón, cómo parar la lluvia al caer. Cómo evitar que el sol no brille, cómo el mundo parar. Cómo ayudar a un corazón, cómo perdiendo puedo ganar. Arréglame mi corazón y déjalo vivir. Aunque el tiempo pasó, no te puedo olvidar y sueño en el día en que volverás. Nunca vimos el futuro, nadie me advirtió que era oscuro. Ay, cómo ayudar a un corazón, cómo parar la lluvia al caer. Cómo evitar que el sol no brille, cómo el mundo parar. Ay, cómo ayudar a un corazón, cómo perdiendo puedo ganar. Arréglame mi corazón y déjalo vivir. 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 Gracias por ver el video.